Beans, Beans, Pika Beans Pika Beans El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía un cerdo, ia ia oh Con un oink aquí y un oink allí Oink aquí, oink allí por todas partes oink Pobre abuelito quería descansar Pero los cerditos gritaban sin parar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía un pato, ia ia oh Con un oink aquí y un oink allí Oink aquí, oink allí por todas partes oink allí Pobre abuelito quería descansar Pero los patitos no paraban de escapar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía un caballo, ia ia oh Con hi aquí y un hi allí, hi aquí, hi allí por todas partes Pobre abuelito lo quería atrapar, pero la piedra lo hizo tropezar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía una oveja, ia ia oh Con un oink aquí y un oink allí, oink allí por todas partes Pobre abuelito quería descansar Pero la ovejita no paraba de llorar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía una vaca, ia ia oh Con un oink allí y un oink allí Oink allí y un oink allí por todas partes Oink allí por todas partes Pobre abuelito estaba harto ya De los moos de la vaca lleno a poder descansar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía un perro, ia ia oh Con un guau aquí y un guau allí Guau aquí, guau allí por todas partes, guau Pobre abuelito por vencido se dio Poco descansó, pero se dividió El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Abuelito aprendió Que hizo de todo en la granja pero no descansó